Valencia Valencia, tierra de sol, de campos y de mar En tus calles resuena el clamor De un pueblo que nunca deja de soñar Aunque el cielo derrame dolor Valencia, tu alma no se rinde Enfalcado hasta las rodillas Tienes tras de ti a cada español Los corazones laten con ardor Posees nobleza infinita Tierra que ofrendaste Glorias a España Con historia de vigor Y coraje en tu corazón Pero hoy los poderosos Te dejan a tu suerte Y abandonan en horas de desolación Valencia, tu alma no se rinde Enfalcado hasta las rodillas Tienes tras de ti a cada español Los corazones laten con fuerte ardor Tierra de tu nobleza infinita Enfalcado hasta tu sendero Marcando tu destino La esperanza nunca se apaga La esperanza nunca se apaga Cada gesto solidario Valencia nunca lo olvida Tierra que ofrendaste Glorias a España Con historia de vigor Y coraje en tu corazón Pero hoy los poderosos Te dejan a tu suerte Y abandonan en horas de desolación Tierra de tu nobleza infinita El sol ilumina Tu sendero Marcando tu destino La esperanza nunca se apaga Cada gesto solidario Valencia nunca lo olvida Tu alma No se rinde Enfalcado hasta las rodillas Tienes tras de ti A cada español Los corazones Laten fuertes Tu nobleza es infinita Tierra de flores De paz y de amor Valencia Tierra de mujeres bellas Como pétalos de flor Y sus entrañas Nacen hombres de honor Los españoles están contigo En cada paso En cada dolor Abandonada por los poderosos Resolirás de nuevo Como el fénix de su penita Con fuerza y honor Valencia siempre viva Tierra de nobleza infinita Valencia Valencia Tierra de sol Tierra de sol De campos y de mar En tus calles resuena el clamor De un pueblo que nunca deja de soñar Aunque el cielo deja de dolor Valencia 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 Tu alma no se rinde Enfantada hasta las rodillas Tienes tras de ti A cada español Los corazones Verden con ardor Valencia Posees Amor Los corazones Los corazones Laten con ardor Dulces Nobleza Infinita Tierra Que ofendaste Glorias a España Con historia de vigor Y coraje en tu corazón Pero hoy Pero hoy los poderosos Te dejan a tu suerte Te abandonan en horas De desolación Valencia Palma no se rinde Enfantada Hasta las rodillas Tienes tras de ti A cada español Los corazones Los corazones Laten Laten con fuerte ardor Tierra de tu Mobrecinita El sol Iluminida Tu sendero Marcando tu destino La esperanza Nunca se apaga Cada gesto Solidario Valencia Nunca lo entida Tu alma no se rinde Enfantada hasta las rodillas Tienes tras de ti A cada español Los corazones Laten fuertes Tu nobleza es infinita Tierra de flores De paz y de amor Valencia Tierra de mujeres bellas Como pétalos de flor De sus entrañas Nacen hombres de honor Los españoles Que están contigo En cada paso En cada dolor Por favor Abandonada por los poderosos Resurgirás de nuevo Como el fénix de su cenita Con fuerza y un gol Valencia siempre viva Tierra de nobleza infinita Valencia Tierra de sol De campos y de mar Tierra de sol Tierra de sol Música Valencia tu alma no se rinde. Enfantada hasta las rodillas, tienes tras de ti a cada español. Los corazones laten con arco, posees nobleza infinita, tierra que ofendaste, glorias a España, con historia de vigor y coraje en tu corazón. Pero hoy los poderosos te dejan a tu suerte, te abandonan en horas de desolación. Valencia, tu alma no se rinde. Enfantada hasta las rodillas, tienes tras de ti a cada español. Los corazones laten con arco, posees nobleza infinita, tierra que ofendaste, glorias a España, con historia de vigor y coraje en tu corazón. Pero hoy los poderosos te dejan a tu suerte, te abandonan en horas de desolación. Valencia, tu nobleza infinita, el sol ilumina tu sendero marcando tu destino. La esperanza nunca se apaga, cada gesto solidario. Valencia nunca lo olvida. Tu alma no se rinde. Enfantada hasta las rodillas, tienes tras de ti a cada español. Los corazones laten con fuertes, tu nobleza es infinita. Valencia, tierra de flores de paz y amor. Valencia, tierra de mujeres bellas, como pétalos de flor. De sus entrañas nace nombres de amor. Los españoles están contigo, en cada paso, en cada dolor. Abandonada por los poderosos, resurgirás de nuevo. Como el fénix de su ceniza, con fuerza y honor. Valencia siempre viva. Tierra de nobleza infinita. Valencia, tierra de flores de paz y amor. Valencia, tierra de flores de paz y amor. Valencia, tierra de flores de paz y amor. ...bolsas de basura que llegan a las sedes del PSOE con billetes, no se está hablando del caso Cuarteles. El 80% de la cúspide de pirámide en cualquier administración pública española, la policía y la Guardia Civil incluida, en una empresa privada no duran una semana, dando cuenta de su gestión. No duran una semana. ... ...